A miles de kilómetros de sus familias y en medio de las medidas de aislamiento impuestas por la pandemia, este matrimonio chino se las ha ingeniado para disfrutar de la tradicional fiesta de la primavera, sin salir del apartamento habanero en el que viven. Ella es profesora de idioma chino en el Instituto Confucio de la capital cubana y él realiza una maestría de idioma español en la Universidad de La Habana. Vamos a expresar la añoranza a los familiares y amigos en China a través de WeChat y deseo que ellos se pasen bien el año nuevo y que tengan mucha suerte. Los jóvenes intentaron recrear en la casa el ambiente que se vive en su país durante estas fiestas, por eso no podían faltar los rubioles chinos con carne de cerdo y col. Aseguran que lo más difícil es superar la nostalgia, aunque desde hace cinco años han esperado en Cuba el año nuevo chino. Nuestro plan era pasar el año nuevo chino con los amigos, haciendo raviolis y viendo la gala de la televisión china, pero ahora con la pandemia hemos cancelado todas esas actividades. Voy a celebrar solo con mi esposo. Durante los últimos años han celebrado la fiesta de la primavera lejos de casa, pero junto a la comunidad china en la isla. Ahora la pandemia lo cambió todo, pero no su entusiasmo por disfrutar, aunque de modo muy diferente, la fiesta tradicional más importante del calendario chino. Con información de la oficina de Simhua en La Habana, Alian Fernández, Sistema Informativo.